Diferentes hechos se registraron en el departamento de Arauca que desestabilizaron la tranquilidad durante el fin de semana. El primero se registró en el municipio de Sarave, en Arauca, cuando se realizó una inspección al cadáver de un hombre de 21 años de edad. Según la información, dan cuenta que el oxígeno identificado como Juan Caicedo Vera presentaba múltiples impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Según las autoridades, el hecho es atribuido al ELN. En el municipio de Tame, en el sector conocido como Porvenir, en la carrera 19 calle 11, en un accidente de tránsito murió una persona que se movilizaba en una bicicleta y fue arrollado por un vehículo tipo furgón, el cual emprendió la huida. Las autoridades en esta localidad emprendieron operativos en busca del responsable de la muerte de esta persona, mientras la dirección de tránsito dio a conocer que se continuó elevando el número de muertes por accidente debido a la imprudencia de conductores frente al volante. Durante el fin de semana se reportó la inmovilización de 47 motocicletas, 34 automotores y 96 comparendos por infracciones al Código de Tránsito. En el municipio de Arauca fue hallado una persona de 42 años de edad a orillas del río Arauca, en el sector conocido como Brisas del Puente, en estado inconsciente, luego de que, según las investigaciones, éste tomara una sustancia presuntamente para suicidarse, por lo que fue remitido de urgencias al Hospital San Vicente de Arauca, donde el personal médico, luego de realizar primeros auxilios y maniobras de reanimación, el sujeto se encuentra recluido en el hospital y permanece en observación médica.